Hoy vamos a preparar carpaccio de calabacín con trufa blanca. Cortamos el calabacín en lonchas muy finas con la ayuda de un cuchillo o mandolina. Las ponemos en un plato y salpimentamos. Añadimos aceite de oliva virgen extra con esencia de trufa blanca. Rallamos el queso parmesano sobre las lonchas de calabacín y servimos. ¿Te ha gustado? Danos like a nuestra videoreceta, compártela y no olvides seguirme. Todos nuestros productos los encontrarás en la tienda online.